Música Quiero mandarle un saludo muy afectuoso a nuestro querido equipo de la América. Sobre todo un saludo de amor, de afecto, pero con mayor razón, defen Dios de que el domingo les va a dar todo para que salgan a triunfar. El América por la 15. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Las obras para optimizar el acueducto del corregimiento de la primavera en el municipio de Bolívar avanzan en un 88% de ejecución. En la planta de potabilización, el gobierno del Valle realiza una inversión de 1.437 millones. Con esta obra estamos suministrando 4.8 litros de agua por segundo, contribuyendo no solo a que las personas tengan agua potable las 24 horas, también contribuye a desarrollar la agroindustria en esta zona. Esta zona es de vocación agrícola y con este proyecto nuestra gobernadora quiere continuar con esa reactivación económica de nuestro Valle Invencible. Las obras contemplan la construcción de la bocatoma en la quebrada de la Grecia, instalación de la línea de abducción, la construcción del desarenador, asimismo una bocatoma auxiliar, el tanque de almacenamiento e instalación de macromedidores y la red de distribución. Para mí yo me siento muy contento por esta obra que están haciendo, dándole gracias a la gobernadora Claros Roldán por gestionar lo de este proyecto, que es un gran proyecto tanto para mí como para la comunidad entera. Estas obras contempladas en el Plan Departamental de Agua beneficiarán a unos 1.570 habitantes del corregimiento de la primavera. Se espera sean terminadas y entregadas a la comunidad durante el primer trimestre del año 2021. Las ventas de la Lotería del Valle se siguen incrementando en tiempos de reactivación al cierre del año 2020. Nosotros, a pesar de la pandemia, registramos un incremento importante en las ventas. El sorteo pasado hemos vendido más de mil millones de pesos y en este sorteo último que se hizo hemos registrado una cifra aproximada a los mil millones de pesos. La curva de crecimiento en ventas garantiza más recursos para la salud y para asegurar el pago de premios. La reserva técnica es la que nos permite a nosotros tener un aval financiero, un apalancamiento financiero para poder pagar los premios. Nuestra reserva técnica está llegando a los 10 mil millones de pesos y eso garantiza que cualquier apostador que se gane el premio mayor de 3.500 millones de pesos podamos pagarlo sin ninguna dificultad. El año 2020 se va cerrando con solidez financiera que hace parte también de las gestiones del Valle Invencible lideradas por la gobernadora Clara Luz Roldán. Telepacífico ganó cuatro premios en el Encuentro Internacional Red de Televisión Pública Latinoamericana TAL en su edición 2020. Los dos primeros premios se obtuvieron en la categoría Documental Unitario con Balada para Niños Muertos y el Mejor Programa Periodístico Regional con Hijos de la Trata. Este es un trabajo de varios años de investigación con un equipo de producción comprometido con un rodaje que se hizo en Bali, en Bogotá, en Indonesia y donde intentamos abordar el tema de la trata de personas respetando esas historias y mostrando de una forma distinta una realidad social. Saborescencia recibió el premio como Mejor Serie Documental Regional y Caminando con Tumbao fue reconocido como el programa de Mejor Contenido de Identidad e Inclusión Regional. Gracias equipo por creer y confiar en Caminando con Tumbao. Esta es una apuesta de comunidad, es una apuesta que nace desde la afrocolombianidad y por eso agradecemos a Telepacífico. Estos premios son fruto del esfuerzo conjunto que se realiza desde la gerencia y la junta directiva en cabeza de la gobernadora, Clara Luz Roldán. La Navidad es una época del año que nos permite afianzar los valores en familia y ofrecer lo mejor de nosotros a quienes nos rodean. La honestidad es uno de esos valores que debemos fortalecer, esforzarnos para aplicarlo cada día de nuestras vidas. De esta manera, con confianza y sinceridad, demostramos por qué somos un Valle Invencible. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Gobernación del Valle Invencible.